Muy bien, bienvenidos entonces al primer video de esta serie de rutinas de ejercicios para la guitarra. Hoy vamos a trabajar púa alternada, y es la primera rutina de púa alternada. Nos concentramos más que nada en la escala pentatónica para la rutina de hoy. Vamos a trabajar púa alternada. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre la escala de re menor pentatónica. Vamos a hacer un grupito de seis notas, empezando siempre de la segunda nota de cada cuerda. Entonces el primer grupo empieza acá. ¿Sí? Primer grupo, segundo grupo empieza en la segunda cuerda. Tercer grupo en la tercera cuerda. Y cuarto grupo en la cuarta cuerda. Sí, la púa siempre alternada. Lo mismo hacia arriba. Sí, con el tema de las velocidades, acá me doy cuenta de que para algunos trabajar en una velocidad va a ser aburrido, y para otros trabajar en otra va a ser demasiado. Entonces lo mejor es como presentar el ejercicio y dejarlos a ustedes que lo trabajen con el metrónomo. ¿Sí? El tempo de esto sería, perdón, la figura serían tresillos. Bien, el segundo ejercicio es muy, 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 muy similar. Si quieren podemos cambiar de escala o lo podemos hacer en la misma. Son grupos de cinco. ¿Sí? Pero los grupos de cinco no empiezan siempre en la segunda nota de cada cuerda, sino que el primer grupo empieza en la segunda y el segundo grupo empieza en la primera. ¡Ah! Sería algo así. Y hacia arriba. Y hacia arriba. Si, capaz, si saben algo de subdivisión de tiempos y qué sé yo, pensarían que esto está en quintillos. Y lo podríamos hacer así. Sería una buena forma de practicarlo. Pero, como esto está pensado para un principiante medio, intermedio, lo vamos a hacer en semicorches. Se nos va a ir corriendo el acento en el tiempo. Bien, tercer ejercicio va a ser un lick de la escala pentatónica también, vamos a trabajar. Si, empezamos con un bend en el 13 y ahí hacemos y la quinta repetición. Ahí vamos a hacer un pull-off, el único pull-off de toda la rutina de hoy. Pull-off. Sí, esa segunda parte. Bien, el cuarto ejercicio es pentatónica extendida, lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer en do para cambiar un poquito la tonalidad. Entonces tenemos, lo que tenemos que hacer es tocar dos posiciones de la pentatónica al mismo tiempo. Por cierto, si están muy confundidos con todo lo que estoy hablando de escala pentatónica y demás, recuerden que tengo un curso de guitarra completo disponible en mi página web, el cual pueden acceder siguiendo el link que está abajo en la descripción. Dentro de ese curso tienen todo lo que es escalas, acordes, arpegios, todas las posiciones, como para que lo primero sería empezar por ahí. Digamos, estas rutinas de alguna manera como que se sobreentiende que necesitan tener ese conocimiento de antemano. Si no pueden practicar las posiciones que estamos trabajando, pero van a tener como una información medio incompleta. Entonces vamos a hacer la posición uno de la pentatónica y la posición dos, pegada. Esto es seisillos para subir. Y semicorcheas para bajar. Bien, y el último ejercicio es un patrón que me gusta mucho usar, que es mezclamos... También es como una especie de pentatónica extendida, vamos a mezclar, pero también vamos a usar notas... Si, sería como una pentatónica extendida, pero usada de otra forma. Bien, entonces esto es... Jugada alternada. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva esta rutina. Recuerden trabajar los ejercicios primero en una velocidad donde los puedan tocar bien, sin equivocarse y a partir de ahí empezar a subir lentamente los BPM. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir el video, suscribirse al canal, darle like para que el algoritmo se lo muestre a más personites. y nos vemos la próxima. ¡Chau! Y nos vemos la próxima.